Venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y en que tú naciste, nacieron a las flores En la fila del bautismo cantaron los ríos, señores Gracias, muchas gracias, gracias Muchas gracias por consecuencia Muchas gracias Sí, gracias Conspiración a nuestra casa Gracias